A partir de ayer ya empezaron, están en vigencia lo que son las ofertas quincenales, que cada vez le vamos agregando más productos y más variedad. Bueno, nos van a encontrar en este pasillo principal, en la entrada, tanto en Bazar, que ya me dijeron que ha comenzado de gran manera, como lo que va sumando el SIC, que es cada vez más productos a estas grandes ofertas. Exactamente, sí, sí. Y bueno, en Bazar también le vamos agregando cada vez un poco más. Ahora, esta semana tienen que llegar varios artículos nuevos más. Ya estamos, hicimos dos o tres pedidos de lo que es línea Navidad, así que ya está pronto a llegar y vamos a incorporar lo que es para estas fiestas también juguetería. Así que venimos. Bueno, Alfredo, para hablar, digo, de cadenas centrales de compras, además de las ofertas que veníamos hablando, a la hora de abonar en caja que todos los días van a encontrar el cliente una oferta diferente a la hora de abonar. Sí, exactamente. Por ejemplo, hoy tenemos lo que es el descuento a jubilados y el 10% de descuento con la tarjeta alimentar, que eso se da en toda la semana. Sí, en toda la semana. Y bueno, así como tenemos también diferentes descuentos los demás días. Por ejemplo, mañana tenemos descuento con Cavalli Nativa, el jueves tenemos con Banco Provincia y tenemos descuento en vinos, los viernes tenemos descuento en carne, así que venimos con bastante descuento y muchas promos. Bueno, me voy al fondo, digo, del salón, a la roticería clásica casera de cadena centro integral de compras que se sigue manteniendo con su menú diario, con una gran variedad. Y se pueden llevar la comida y también se pueden llevar un gran poste. Exactamente, sí, sí. Bueno, como menú del día, por ejemplo, en el día de hoy, tenemos la famosa milanesa con puré. Estamos tratando de cambiar todas las semanas el menú, cosa de que la gente no sienta que es reiterativo y a la vez le estamos dando otra posibilidad de consumo. Y bueno, todavía seguimos sosteniendo lo que es la oferta de la torta pastel, a 399 la torta, que es un muy buen producto, es todo casero y la verdad que es una gran oportunidad porque está muy buena la torta, la verdad que es muy rica.